Y hoy tendremos el privilegio de presentar un show del vacilón particular, porque mira, vamos a tener mujeres hermosísimas, bellísimas, pero no lo digamos muy duro, para que nuestras mujeres no se enteren y no se pongan celosas. Eso es correcto, hermano, porque los celos son peligrosísimos. Muy peligrosos, diría yo. Son tan peligrosos. Es más, te voy a decir una cosa, los celos son más peligrosos que una ración de cochino crudo, para que tengas una idea. Bueno, compadre, yo tengo un amigo, mi hermano, que tiene la mujer más celosa del mundo. Y es tan peligrosa, es tan malvada, que mira lo que pasó. ¿Se habrá metido sin fetis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya va, mi amor, ¿qué te pasó? Ay, mi amor, estaba jugando fútbol, entonces vino un tal Bambi. Me metí un rodillazo y yo me pegó, mira, aquí en la cara. ¡Ay, no, no, no! ¡Me duele, me duele! Mi amor, entonces, cóchale, yo ahí revolcándome muchas vueltas y llegó Alejandra Guacamaxu y me hizo favor que llegó al doctor y mira, estoy enyesado y hay peligro que pierda la pierna, mi amor. Ya va, espérate, ¿y más o menos quién es Alejandra? ¡Ay, mamá! Hay muchas mujeres celosas, pero también hay muchos hombres celosos. ¿Qué se pasa? ¿A quién no le ha pasado eso? Hola, mi amor. Hola. Bueno, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Cómo que nada? Cambié esa cara. ¿Estás celosa? No estoy celosa. Tienes una cara de celosa. ¿Estás celosa? No estoy celosa. ¿Estás celosa? No. Entonces, dame un besito. ¡Ah! ¿Tú quieres un besito? Pero yo estoy segura que a ellas les pides todo. Bueno, anda a píder el miserable besito a tus amiguitas. ¡Profesor! Dios mío, tal cual. ¡Profesor! Bueno, pero tenemos que reconocer que hay momentos en los que a algunos hombres también le podemos dar razones para que la mujer no se le... Es verdad. ¿Aló? Sí. Espérate un momento, por favor. Mi amor, ¿tú te acuerdas en aquella oportunidad? Cuando conseguí un papelito en tu chaqueta que tenía un nombre y un número telefónico. Mira, yo quiero que terminemos con ese asunto desde ya. Lo que tú leíste en aquella oportunidad, Jennifer, era el nombre de una yegua que me habían dado para jugar. Y el número que aparecía era el dividendo que podía pagar esa yegua si ganaba. ¿Eh? Sí. Entonces te llama tu yegua. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pasando! Te digo francamente, a veces no lo salva nadie. Eso es correcto. Mira, chicos, ¿tú sabes que los celos son así, Wilmer? Sí, sí. Mira, es impresionante. Mira, hay mujeres celosísimas. También hay celos en el ámbito profesional, por ejemplo. Muchito, no, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no soy celoso, Muchito. Yo lo que me estoy preguntando es qué está haciendo mi mujer ahorita. Mira, por cierto, contigo, voy a comentar qué bien te queda el pañuelito este, mi hermano, combinado con la corbata. De verdad que te queda espectacular, Wilmer. Me encanta, de verdad. No, yo te voy a decir algo. La gente ha comentado mucho por nuestra cuenta, arroba lo asilón bebé, lo elegante que estás en los últimos programas. Fíjate, este corbata es de conexión, ¿verdad? Sí. Te ve muy bien. Mira, ¿sabes que te voy a preguntar? Esa chiva normalmente que te estás dejando así. Es que me... Tienes unas, esas canitas. ¿Tú te estás pintando las canitas? No, ¿verdad? Una por una. Ya, pero es que se te ve, me encanta de verdad. Sí, ¿sabes que me dice? En maquillaje me dijo un maquillador de estudiante, Wilmer, te ves santo. Hola, reina, ¿cómo estás? Mi vida es santo. Bien, pero bueno, chicos, ustedes no me ven hoy, que estoy tan hermosa, tan maquillada, tan espectacular, y ustedes ni siquiera me lanzan una florcita. Te ve bien, con el pañuelito Muchito realmente. Ya va, ya va, ya va. Tú nos estás celando a nosotros, Andreina. ¿Viste? Se están dando cuenta que hasta las amigas lo celan a uno, por el amor de Dios. No, pero es una cosa, las novias también son celosas, y te voy a decir, Muchito, yo tuve una, una novia que me celaba mucho, pero al final terminó siendo infiel ella. Se fue con un amigo mío, y ahora el amigo mío no me habla, está bravo conmigo, no sé por qué. Pero ahorita viví con ellos, apelé hace mucho. Mira, hay una en particular amiga que no es celosa, sino que es súper talentosa, bella, como no, recientemente su programa se acaba de empezar a transmitir con mucho éxito, hace como siete días, por nuestro canal hermano Benevisión Plus. Es una belleza, una gran animadora, compartió el programa junto con Liliana Rodríguez y este Germeno. Omar Germeno. Omar, exacto, ¿te acuerdas? ¡Satélite! ¿No lo dices así? Sí, 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 claro, hay que decirle el satélite. Bueno, vamos a recibir, va a estar con nosotros hoy para conversar y para hablar un poco de su programa y sobre su carrera, esta espectacular animadora, María Alejandra Chabán. No, 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 yo también tengo lo mío, no te vayas a crear mis detallazos. Mira, comentando un poquito, si eres tan amable, mi querida María Alejandra, no vamos a entrar en profundidades porque vamos a dar algodón para la entrevista. ¿Para una entrevista? Sí. ¿Qué tal te va eso con los celos? ¿Nuestro tema de hoy? No, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Eres celosísima? ¡Celosísima! Claro que sí, pero es que uno tiene que cuidar lo suyo. Ajá, pero en todos los sentidos, pareja, amistad, ¿no? No, pareja nada más. Ajá. La pareja nada más. Ok, y a los amigos no. Bueno, mira, no te quiero ver celosa porque vamos a nosotros a traerle a todas las mujeres de este programa algo que les encantará a ellas y es la parte musical. Vamos a llamar a Johnny y R.J., integrantes de Guasabi. ¡Bienvenido! 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 Se le quedaron las chaquetas, ¿no? Por fin nos invitaron a este programa. Lo mismo nos acaba de decir, que ella es muy celosa también. Ella sabía que ustedes estaban invitados y dijo, ah, van a llevarlos a ellos y a mí no. Exacto, yo me vine toleada. ¿Qué es eso? Sí. ¡Bienvenido! Gracias.